Es un río de amor, un hermoso lugar Ya somos unos cuantos que buscamos nuevas maneras pa' podernos comunicar Vendrá un nuevo sol y esta vez vas a decir que estoy Miren mi cara, adivinen a quién le tocó ir a urgencias hace dos días Como raro a la pelelona de Alejandra Hola chicos, ¿cómo están? Hoy traigo un video... Va a ser divertido, eso sí lo aseguro Pero va a ser un poquito como, por Dios esta niña es de malas Y sí, pues soy un poquito de malas Ya es la cuarta o quinta vez que me toca una urgencia médica durante un viaje No se los había contado Es que mejor dicho, ya a ustedes les he contado un pedacito de mi vida así Pues porque empecé hace seis meses He subido como unos, ¿qué? 35 videos, no sé Y pues eso es poquito Pero pues ya, nos vamos actualizando, nos vamos poniendo al día Nos vamos contando las cosas a medida que van surgiendo las oportunidades Y hoy les traigo una cara terrible Miren este cachetote Miren el ojo, miren, miren todo Miren todo, digo yo Va a estar un poquito largo Van a ver que voy a tener una cara así como de... Como si estuviera sospechando de ustedes de algo Pero simplemente es inflamación Por dentro estoy como... Y creo que este video no lo voy a editar No va a ser así como súper cortadito Con palabritas, con cosas Porque mañana me voy de acá Y quiero subirlo muy pronto Y yo editando me demoro dos o tres días Porque primero soy medio... Ustedes saben que soy medio... Y segundo, pues porque sí es un trabajo dispendioso Entonces este video va a ser muy relajado Va a ser una charla Como si ustedes estuvieran sentados al frente mío Yo les estuviera contando mis historias Y no lo voy a editar Entonces les voy a contar lo que me pasó Por qué tengo la cara así Por qué me tocó ir a urgencias Y... Y pensé que era la oportunidad perfecta Para contarles las otras veces que he ido a urgencias Qué me ha pasado Por qué ha sido En dónde ha sido Y cuál es la idea de todas estas historias Uno Que se diviertan Que se rían Y tres Que se divierten Que se rían Y tres Que de pronto les sirva algo de lo que les voy a contar De pronto a alguien le ha pasado algo similar A lo que a mí me pasó en ese momento No ha sabido qué poder hacer Y pues yo les cuento cómo lo solucioné en el momento Y qué es lo que ha estado pasando También me encanta este video Porque desde hoy voy a poner en práctica Como un eslogan en el canal Un eslogan que me representa mucho Y que representa mucho Lo que va a ser nuestra amistad Nuestro vínculo acá en YouTube Y es Pudor para afuera Y empatía top, top, top Ay, a mí me encanta Me parece súper chévere Pero en serio, chicos Necesito que todo su pudor Lo saquen Que vengan acá Y se sienten como Como los seres humanos más ¿Cómo lo digo? Maduros Y Naturales Suena raro Como así un ser humano natural Pero sí, o sea Yo te quiero hablar aquí De cosas muy naturales Del cuerpo Muy orgánicas Y eso puede sonar a veces asqueroso Para algunas personas A mí me pasa mucho Que yo me siento a hablar con gente Y yo digo cosas Como del cuerpo Como así y tal Y son como ¡Ay, qué asco! Y yo soy como Como que yo soy muy confianzuda En ese sentido, digamos Porque me parece tan natural Y tan normal Entonces desde hoy Necesito que pongamos en práctica El pudor para afuera Y la empatía top, top, top Porque, por ejemplo La primera historia que les voy a contar Viene relacionada con estreñimiento Y ya ese tema Algunas personas como que Entonces, bueno Diviértanse, chicos Aprendan Yo también tengo que aprender Porque siempre me pasa La vaina es que Mi cuerpo Como les digo Que les he contado Bastante poco de mi vida Ustedes ya a gran escala Saben que yo he sufrido De una dermatitis muy grave De pequeña Y de grande Un TSW también Una adicción a los corticoides Como tenaz De cinco años Hospitales Y vainas Y todo horrible, ¿no? También Les conté en el video De qué es lo que me pasa En la piel Que tenía estreñimiento De pequeña Ese estreñimiento No era, digamos Solamente como algo Que me afectara La calidad de vida Sino que también Una vez Casi me muero Literalmente No en sentido figurado No es una hipérbole Casi me muero Una vez Se los voy a contar En otra Porque eso es como Más largo Pero a lo largo De toda mi vida Han pasado cosas Por las que mi cuerpo Ha estado peleando Y peleando Y peleando Y ha estado En una batalla Muy fuerte Y mi sistema inmune Está muy malo Sobre todo Desde la primera vez Que tomé corticoides Orales Que fue en el 2015 Que me tomé Unas dosis De corticoides orales Y mandado por el dermatólogo No crean que me automedique Y que auto nada No, me lo mandó El dermatólogo No estoy criticando A los dermatólogos No se me vayan a encrespar No estoy criticando A los médicos Les estoy contando De mi doctor Del 2015 Que era un dermatólogo Bastante reconocido Y bastante estudiado Me mandó Una dosis De corticoides Así extrema Y eso me llevó Al hospital Y me salieron Miles de infecciones Y todo Desde ahí Mi cuerpo Ha estado como Peor En la lucha Por estar medio bien Mis defensas Siempre han estado así Entonces cualquier cosita A mí me puede afectar Peor que a cualquier otra persona Una gripa Una picadura de insecto Una infección urinaria Lo que sea Entonces a eso se debe todo Pero bueno Creo que debo empezar Porque tengo la cara así Que es como lo más urgente O sea es que miren Creo que ya me bajó bastante Hace tres días Estaba peor Pero imagínense esto Yo desde el año pasado Sentía un dolorcito Acá Como en el hueso Me voy a tocar acá Porque acá no puedo Yo me tocaba así el huesito Y yo sentía un dolor Y yo Raro pero Pero normal Porque no era tan grave el dolor Pero seguía sintiéndolo Seguía sintiéndolo Todos estos meses Hasta que Hace como cinco días Empecé a sentir un bulto Una bolita ahí dura Y yo Y me metí al dedo En la encía Y sentía como una inflamación Y yo Ok Hasta que me desperté Con eso inflamado O sea con esto inflamado Y yo dije No y ahora que tengo ahí En la cara Que horror Y se me estaba inflamando más O sea a lo largo del día Aumentó bastante Y yo como Que fastidio Y ahora que pasó Entonces nada Yo dije Debe ser un absceso Debe ser una caries Debe ser algo así Pero pues Paila Estaba muy inflamado Lo sentía enfiebrado Lo sentía con presión O sea estaba como Desarrollándose una infección Bastante fuerte ahí En la cara Entonces para urgencias A una clínica odontológica Y efectivamente Lo que tenía Era una caries Pero la caries Estaba por dentro Del diente Y no se veía Cuando el tipo Me vio Me dijo Es que se ven muy saludables Pero por el dolor Que sentía yo Entonces él me abrió Ese diente Me sacaron los nervios Y me hicieron una incisión La enferma En función de mis muelas Las veces que me tocó Pues yo intenté empujar Después busqué repuesto Después busqué repuesto para la yae Y bueno Un caos total Yo con el estrés Top, top, top Pero logramos llegar a Medellín A la odontología Y re bien Me hicieron eso Igual ahora tengo que volver a mi casa A que me hagan tratamiento de conductos O lo que sea Que para no perder el diente Entonces esto todavía Va para largo Pero bueno Vamos con las historias De De los viajes ¿Ok? Como les digo Pudor para afuera Empatía Top, top, top Pero es chistoso ¿Para qué? Pero es chistoso Resulta Muchachos Que como siempre He sufrido de estreñimiento Bueno Una de las veces Que fue peor Mi estreñimiento Digamos Fue en Paraguay Yo a Paraguay Fui con Manfred En el 2017 Digamos que yo me fui para allá No Yo llegué allá Porque yo ya estaba viajando Yo llegué allá tipo Agosto Y me quedé como hasta diciembre O sea Ese país Nos encantó Demasiado Y nos quedamos prácticamente A vivir allá Cuatro meses Entonces Yo sí sentía Mi estreñimiento Mal, mal, mal Cuando yo estaba en Paraguay Yo estaba tomando corticoides En una dosis más pequeña Pero mi cara estaba súper inflamada Yo estaba toda hinchada Estaba toda llena de mugre Yo siento Me dicen algunos Como Te veías más bonita con carne Pero no era carne Mis amigos Era Era pura inflamación De productos químicos Y de comer pésimo Y de todo re mal Yo siempre Toda mi vida He sido así Flaquita Delgadita Y así soy yo Y así Así es la realidad Y así me gusta Pues porque así es naturalmente Pero en Paraguay No estaba así Blu, blu, blu Y el estreñimiento re mal ¿Y saben qué fue lo peor? Que como la última semana Antes de tocar ir al hospital Yo tenía un dolor En el recto Por eso les digo Que pudor para afuera O sea, en serio Me dolía el recto O sea, como La última parte De la cola O sea, el recto Me dolía Y me daba un picazo De dolor De la nada Y parce Yo iba Yo iba caminando Con Manfred O sea, en serio El dolor era tanto Que yo iba como Ay Ay Y a veces Me tocaba sentarme En el piso A veces era extremo Y yo era como No, me tengo que sentar Dios mío Pero con ganas de llorar O sea, era un dolor horrible Suena muy chistoso Y sí se veía chistoso Pero me dolía demasiado Y yo hacía Del cuerpo Del cuerpo Como ¿Qué? Cada cuatro días Cada cinco días O sea, eso es pésimo Aparte de todo Yo allá comía Bastante carne Porque allá son bien carnívoros Y yo allá ni idea De vegetarianismo De nada Yo, normal Y comía mucha carne Y eso Se demora mucho más En procesar Y peor Entonces yo empecé A comprar laxantes Ciruel lax Empecé a comer Fruta Como aumentar Como aumentar El consumo de fibra Todo eso Y nada me servía Después Cada vez se fue haciendo peor Hacer del cuerpo Yo lo diría con otros términos Más crudos Pero es que YouTube Coge cualquier Palabrita o cosita Para decir No Se desmonetiza Y entonces como que no pega Pero bueno Entonces ¿Qué? Así Cada vez se hacía más difícil Hacer del cuerpo O sea Yo sufría Yo era como No puedo O sea Estaba muy mal En ese sentido O sea Mi estreñimiento Era muy extremo Hasta Que llegó El punto máximo De todo Yo estaba en un supermercado Yo no hago normalmente Cuando no estoy en la casa Porque es muy incómodo O sea Ustedes me entienden A muchas personas Les pasa lo mismo Que dicen No Si yo estoy en un centro comercial En el colegio O en donde sea Yo no hago Porque no hago Pues yo a veces soy así No, sí Soy así A no ser que sea una emergencia Mejor dicho Y esa vez yo sentí Que era una emergencia brutal Yo le dije A Manfred Tengo que hacer Y mi cuerpo me lo está pidiendo Y si yo tengo este estreñimiento Tan horrible Pues voy a hacerle caso Voy a ir al baño Y voy a hacer No me importa Quien esté ahí Porque Porque pues esto Esto es Es de importancia Entonces me fui para el baño Y el supermercado Amigos Literalmente Salí gritando Del baño Gritando La gente Me trató de ayudar Yo intenté hacer Y el dolor O sea Yo casi me muero del dolor Casi me desmayo O sea Fue como No pude hacer nada Tras de todo Y fue como Empecé a gritar Amigos Yo dije No me voy a quedar Acá muerta En este baño El dolor Tengo que salir E irme para el hospital Me pues Me vestí Normal Y para el hospital Así O sea Manfred me llevaba Y yo caminaba Así como pingüino Y yo como No ayuda mucho A que te fluya La pancita Lo bueno de esta historia Es que al 2018 Llegué a Bogotá Seguía mal de eso Pero decidí Volverme vegana Por ese año Literalmente cambié Toda mi dieta En ese momento Si me hice vegana Yo ahorita como de todo Más que todo Vegetal Pero en ese momento Si dije No ya Saqué de raíz La leche Las carnes Y empecé a comer Muchísimas verduras Pero así como Muy variado Y muchos granos O sea No empecé a comer Como ensaladas No Empecé a comer como Granos Espirulina Y batidos Y cosas así Que re sano Que todo el tiempo Y mi digestión Amigos Se glorificó O sea En serio Se volvió Tan buena mi digestión Ese año Fue como Y volví a mi peso normal Volví a mi peso normal Que es Muy poco peso Pero es un peso Fuerte O sea Ustedes me ven aquí Muy flaquita y todo Pero yo soy fuerte Y soy como Digamos Ergonómica Ergonómica Bueno Whatever Pero sí O sea Este es mi peso normal Y es mi peso sano Entonces Yo volví a mi peso sano Empecé a hacer Dos veces al día Una vez al día Empecé a ser como Una persona normal Y saben que Descansé De una manera increíble Toda mi vida Había estado en eso De que cuatro días Sin Una semana Sin Eso es Ilógico Y eso es absurdo Y eso también Le hace daño a la piel Porque si uno No saca Lo que tiene ahí Por donde debe salir Las toxinas Quieren salir Por otros lados Y si nosotros Somos de piel atópica Boom De una para la piel Entonces bueno Por ese lado Fue genial Después también Descubrí Que las picadas De dolor Que me daban Podían ser causadas Por amibas Y me hice una prueba Y efectivamente También tenía amibas Así que recuerden Purgarse Eso también Es muy importante Yo iba por la vida Feliz sin purgarme Porque pues no es algo Que a uno le estén Recordando No es como Algo tan de rigor Pues en mi familia O en mi vida No era así como tan Ay purguense Purguense Entonces Se me olvidó por completo Y cuando me hice prueba Tenía amibas Entonces me tomé Unos purgantes La verdad es que Fueron cualquier purgante Que me compré en la droguería No les puedo decir Una marca O algo así Manfred hizo Una purga Con ajo Natural Era comerse Como tres dientes De ajo En ayunas Todos los días Una cosa así Si algo le voy a preguntar Cómo fue que la hizo A él se la recomendó Un señor Que sabe mucho de eso Y le funcionó Súper bien Porque a Manfred Si le gusta todo Al natural Yo esa vez Preferí tomarme Dos pastillas De droguería Y ya Pero Pero también Me ayudó mucho Haberme purgado Y ya ahora Mi digestión Y todo esto En la pancita Está muy bien Entonces Después puedo hacer Un video con tips Y todo Para arreglar La digestión Para arreglar Como Que fluya El metabolismo Porque eso Creo que a muchas personas Les puede servir Y pues bueno Esa es la historia Número uno Y este video Va a salir largo Pero bueno Yo sé que a ustedes Les gusta Y no sé Qué tanto Les vaya a entretener Oírme hablar De mis Loqueras médicas Pero bueno Es lo que les puedo Traer por hoy Después Voy a seguir Con las historias En orden cronológico ¿Qué pasó después? Uy Uy El pito Dirán como ¿What? ¿El pito? ¿Qué le pasó En el pito? No Me picó Un insecto Que se llama Pito Y fue todo Un caos Uy Resulta que El año pasado O sea En el 2018 A mitad de año Yo me fui Para Palomino Sola Manfred se iba a ir Para Costa Rica Yo le dije Ah yo también Quiero pasear Quiero Quiero darme Mi espacio Respirar Así que me fui Para Palomino Fueron como 15 días de viaje Estuve como 10 días de esos Yendo a clases De biodanza Es que yo siento Que allá fue Donde me picó Era en la montaña Yo me iba Por allá En la oscuridad Subía una maloca Que era como Elevada Y ahí estaba El profesor De biodanza De loqueras De loqueras Y era como Como cantosa La naturaleza Y así Yo soy más De danza Danza como tal De un género De salsa De danza De no sé qué Pero me dio Por conocer Ese tema Y la verdad Es que quedé fascinada Entonces yo iba Allá a la montaña Por la noche Y oh La luna Y las estrellas Pero era súper chévere Y exigía muchísimo Físicamente La cosa es que Yo ahí siempre Estaba descalza Eso era como En medio de los árboles En medio de la selva Entonces No sé Una vez Yo llegué Al hostal Por la noche Y yo sí sentía Como una picadura En un tobillo Pero pues Un granito De mosquito Cuando al día siguiente Lo empecé a ver Más grandecito Y al día siguiente Más grande Y yo como Ok Y se puso negro Se volvió Como de este tamaño Y estaba De color negro Y yo como Ok That's not normal Entonces Fui a clase de danzas Ya el dolor En ese momento Fue muy fuerte Y casi que no pude bailar Uno de los muchachos De danzas Que era un indígena Me dijo Oye Eso Se ve muy mal Porque acá hay un insecto Que se llama el pito Y produce una picadura así Y eso crece Y eso Es cancerígeno Eso es Venenoso Eso es Retenaz Y yo como ¿Es en serio? Ok Voy a ver Que hago Entonces Yo llamé a mi papá Porque mi papá Bueno Les cuento un poquito De él Él es ingeniero forestal Toda su vida Se dedicó A la reserva Y preservación De bosques Y de Hábitats naturales Entonces Trabajó mucho En selvas En bosques En lugares X Y él conoce mucho De ese tipo De lesiones De ese tipo De insectos De ese tipo De mundo natural Digamos Y él tiene Algo Que es Esa capacidad Para no alarmarse Por nada Ustedes Creo que conocen Ese tipo de personas Que te ven algo Y es como No, tranquila Eso es tal cosa No hay problema Relajado No es de que se alarma Con nada Entonces yo dije No, a la persona Perfecta para preguntarle Es a mi papá Entonces yo le llamé Y le dije Pa, me dicen Que parece que me picó Un pito Y lo primero Que dijo fue Es venenoso Es repaila Y es difícil De manejar Ok Entonces Pues nada No sé Creo que voy a esperar Aquí a que termine El viaje Y me voy para Bogotá A un hospital Porque, que más Como tres días Antes de que me fuera Del viaje Gracias a la vida Encontré El curandero De Palomino Me dijeron Como no Pues mejor ve al curandero Que él te vea Y yo como que Al principio He dicho No, no Todavía yo voy al médico Pero después dije Parse Si voy a Bogotá Y no tienen ni idea De que es este insecto O no tienen tantos medicamentos Para usar Porque es un insecto tropical Del medio de la sierra Nevada De Santa Marta Entonces como que No El curandero Debe saber más Porque es algo de acá Algo que toda su vida Ha tratado Entonces bueno Le dije Me voy para donde el curandero Entonces llegué a la casa De este señor Un señor súper normal Un señor que no Tú no te podrías imaginar En la calle Que él es curandero Así con su camisa abierta Como con un palillo En los dientes Con una cadenita Todo como Ah es ustedes Venga a ver Qué pasó Un hit Ese señor Todos sus hijos Por ahí mirando Y me dicen como Uy Se la picó el pito Todos así como Medio alarmados Y yo Y resulta que Los días antes De eso Un amigo indígena Otro indígena Me había estado Poniendo al bil Que es tabaco Líquido Que sirve para Muchas cosas De la salud Pero para esa picadura En especial No sirve nada Y él no sabía Él pensó que me estaba Ayudando por supuesto Y me lo echaba Y a mí sí Me quitaba el dolor Eso es como medio Analgésico Entonces yo pensé Que me estaba haciendo bien Porque me quitaba el dolor Entonces cuando llegué A donde el curandero Me dice Uy Eso es cáncer Me dice Sí, eso es cancerígeno Eso hay que tratarlo Desde ya Eso no se puede ir a Bogotá Sí Mejor dicho Menos mar que vino Bueno Me pusieron un poquito De anvil Y el señor Como No Eso hay que sacárselo Y yo Sacármelo Cómo Cómo Cogió alcohol Alcohol de trago Un trago Que se llama Chirrinchi Que es como Un tipo de aguardiente Un destilado Vaya Que sabe a gasolina O sea En serio Es fuertísimo Y cogió esa vaina Y empezó A sacarme Todo De la picadura Amigos Vi Las estrellas Ese día Y yo como Aparte Me dio como Dos shots De De ese trago Machacado Con plantas Y con Brebajes Y Anti Digamos Cómo se le llama Eso Antídotos Para el veneno Del pito Y bueno Me puse un polvito Negro Me quedé Esos tres días Ahí como Yendo Seguido Donde el curandero Y yo lo vi Que estaba Como controlado Después Cuando llegué A Bogotá Me salió Otra picadura Igual En otro lugar O sea Yo dije No se me está Propagando Esto Mejor dicho Entonces fui Al hospital Y me hice La prueba De la enfermedad De Chagas Que es La enfermedad Que te transmite Ese insecto Me hice La prueba Salió negativa Y ya Se me cerraron Esos dos cosas Pero eso fue También La locura Entonces Pito Check Ya estoy bien Sigamos con La picadura De araña Ay Dios mío Otra vez Y de esto Tengo imágenes Y esto Pasó Esto pasó Justo cuando Yo ya había decidido De pronto Compartir mi historia En redes Pero no lo había Empezado A hacer Eso fue A finales Del año Pasado A final Del 2018 Yo fui Para Palomino Otra vez Primero con una amiga Y después llegó Manfred Con mi familia Después mi familia Se devolvió Para Bogotá Y yo me quedé Solo con Manfred Y Resulta que una vez Yo me vi Acá en el hombro Una picadura Me dolía bastante Pero normal Como siempre Normal Yo decía Que era una picadura De araña Porque tenía Dos entraditas Así como dos Entonces yo dije Ay de pronto Me picó una arañita Pero nada más Eso era ya Para los últimos días En Palomino Y entonces Nos devolvimos Y de regreso A Bogotá Y vamos a hacer Paradas En Santa Marta En Onda En Aguachica Y ya A Bogotá En estas tres paradas Que hicimos Cada vez El coso estaba Más grande Y cada vez Me dolía más Para cuando Llegamos a Onda Esto Era Un mini yo Era un grano Mutante Asqueroso Ustedes dirán Wow Esta niña ¿Qué le pasa? Pero es cierto Era una cosa También de este Ese era más grande Mucho más grande Era como así Era así de alto Tenía como 5 milímetros De altura Era Ay Dios Era tan raro Era una cosa Horrible Ver de ahí Y yo dije Ok Si eso amanece Peor Mejor voy al hospital Para que Me miren Porque se me está Como infectando Y bueno Al día siguiente Amaneció Peor Eso era un ojo Ahí de De Sauron Mirando el más allá Entonces yo dije No No más Así que fui al hospital De Onda Y Me dijeron Ok Te vamos a poner La vacuna Antitetánica Porque no sabemos Que te picó Y te vamos a dar Antibióticos tomados Para que eso Para que eso empiece Para que eso empiece A salir solo Si no sale solo Tienes que venir Para que te lo drenemos Porque si está Como maluco Ok Lo bueno fue Que no tuvieron Que drenar Absolutamente nada Pero saben Pero saben que fue Muy raro O sea Ahí en serio Era algo muy raro Porque se me hizo Como una costra Grande Verde ¿No? Yo Jodiéndola Jodiéndola La logré quitar Como para sacar Lo que hubiera Debajo Y lo que había Debajo Fue Era una cosa Un asco Chicos Pudor para afuera Empatía Top 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 Es que era como Una vaina Pegada a la piel Así muy adherida Como si fuera Tipo un gusanito Pegado Y no salía Con nada O sea Eso era un hueco Y yo Pucha No sale Ese puto cosito Que está ahí No sale No sale No sale ¿Qué hago? Manfred como siempre Redivino Re enfermero Red delicado Él Con un Depilador Empezó a hacerme Y hacerme Y a sacarlo Y a sacarlo Pero estaba pegadísimo Y yo Gritaba Y eso lo grabé No les voy a mostrar eso Pero yo lo grabé En el momento Pensando que les iba a mostrar Y el video sale como Empiezo ahí a gritar Como una loca Pero sí les voy a mostrar Cuando estoy hablando Como Ay miren Que me salió algo Amigos En Youtube Ahí no Como les digo No sabía que iba a ser el canal Pero lo tenía como en mis proyectos Y dije Bueno De pronto puedo grabar esto Ahí estaba bastante bien De la piel Porque en onda El clima me sirve mucho Pero de todas maneras Ustedes van a ver Linda mi cara Mi cuello Y todo eso Pero mis piernas No estaban bien Porque era Ahí está Los corticoides Y es la picadura Que les mostré En el video anterior En el hombro Ahora cambió mucho Está Muy abierta Y llena de pus Supongo que Está saliendo Todo lo que tiene que salir Y Es uno de mis Pequeños percances Y Normalmente Lo que les digo No estaría Mostrándole esto A nadie Por supuesto Estaría Viviendo mi vida Viviendo mi vida normal Pero Con eso cubierto Y Como saben Ahora estoy en una onda Total de sinceridad Entonces Ahí les cuento Ahí les muestro Y espero Tener noticias pronto Y a ver Qué pasa Y eso ¿Qué fue? Eso fue lo último Que me toca Ah no Antecitos de eso Me tocó ir Es que si ven Es que si ven Dios mío Es un enredo Pero ese mismo viaje A Palomino Que estuve con mi familia Antes de lo de la araña También me tocó ir a urgencias Porque me dolía mucho Una muela Ahora que yo A tocabos Y pienso en las cosas Yo creo que Lo que me dolía En Palomino Era esa caries Que llevaba Como un año Acá metida Porque a mí me dolía Mucho comer Me dolía Masticar O sea Cerrar los dientes Nada más Para hablar Me dolía acá Algo en las muelas Yo no sabía qué Pero me dolía muchísimo Una noche Ya del dolor Lloré Y mis papás Fueron como No pues nos vamos Para Santa Marta A que te miren Porque pues Un dolor de muela Es un fastidio Entonces fui a Santa Marta A un Primero tratamos De ir a los hospitales En los hospitales No Acá no hay urgencias Odontológicas La EP O sea Mejor dicho Como quien dice No la podemos atender En ningún lado Y yo dije Ok Esto por la EPS No va a ser De hecho Es que chicos Es muy triste Pero siempre es lo mismo Intento siempre Por la EPS Pues para no gastar Toda la plata del mundo Y siempre La respuesta es Pum Donde mejor me atendieron Para eso Fue en onda Porque fue como rápido Pero de resto Siempre me toca ir Como a un particular O a alguien Ajeno a la EPS Porque me va mejor A pesar de que Cueste más plata Entonces Bueno Me tocó ir a donde Un odontólogo Me dijo Que tenía una pequeña Caries Y me la quitó Y ya Y yo Pero es que Yo sé que me duele De algo más fuerte Algo más profundo Me está doliendo Me está doliendo Porque no es un dolor Mínimo Es fuerte Entonces me mandó Sacar radiografías Y resulta que Mi cordal Estaba como así Como medio salidita No salida Pero sí como haciendo presión Entonces me mandó A donde un cirujano Cosito Los que sacan eso Y hacen cosas Un cirujano cosito Y el tipo Me sacó la cordal Y se supone Que ahí quedó solucionado Pero yo sí Seguía sintiendo A veces dolor Y yo como Pero es raro Porque todavía me duele Y todo este año Me seguía doliendo Pero salió al tacto Y resulta que Era una caries Ahí profunda Que nunca vieron Y que ahora pues Se explotó Y ya estoy como ahogada Bueno chicos Story time Story time No sé si chistoso No sé si deprimente No sé si útil De pronto sí es útil chicos Porque digamos Que ustedes van a un paseo En Santa Marta Y Ay muchos seguidores Han ido a Palomino A raíz de lo que les he contado Tan divinos Bueno más que todo Mujeres la verdad Tan divinas Me encanta la verdad Me Me puso tan contenta Cuando me mandan fotos Y Ay Palomino Que emoción Entonces imagínense Que ustedes O sea no les estoy mandando La mala vibra A ustedes no les va a pasar Absolutamente nada Pero Que Quien quita Que algún día Le salga Como una picadurita Tal Y uno como Ok que es eso Si es negrito Y si es raro Puede ser pito Así que yo te recomiendo Que vayas Al curandero Del lugar donde estés Si estás en Palomino Pregúntale a cualquier mototaxista Que te lleve A donde el curandero William Se llama así Y todo el mundo lo conoce Donde William El curandero Y Él te atiende No te cobra Él no cobra Porque no sé O sea tú le dejas Como una propina O algo así Y él te recibe O si tú le llevas Por ejemplo aguacates O le llevas Algo de comer Y así Y te recibe Pero nunca te cobras O tú le dices ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto es? No, no Nada Pero si le sirve Que le dejemos Una ayudita Entonces eso Sí lo recibe Bueno chicos Creo que eso es todo Voy a medio editar Un poquito el video Porque creo que sí Me equivoqué Feo en algunas partes Pero va a salir Muy ligero De edición Muy 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 ligero Va a ser más que todo Bla 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 Aquí Tú con yo Yo con tú Espero que se hayan divertido Yo quería traerles Algo como más preparado De hecho les estaba grabando La canción de mi intro Completa con Manfred La estábamos grabando Ahí en un kiosquito Pero queríamos grabar Como varias puestas En escena Para hacer como Un video musical Chévere y así Pero preciso Al día siguiente De que grabamos El primer El primer video Me puse así Entonces fue como No, ya no quiero Aparte es que Los primeros días Estaba con dolor de cabeza Mariada O sea estaba re mal Ya ahorita que me vio el doctor Y me sacó eso Ya me siento mucho mejor Obviamente sigo inflamada Pero me siento mejor Entonces lo malo Es que ya mañana Nos vamos para Bogotá Entonces el encuentro en Medellín Lo voy a dejar para más adelante Espero que me entiendan Pero como les digo Una semana completa En función de esto De hecho teníamos Un concierto de rap De lengua alerta Que me encanta A mí y a Manfred Nos encanta Yo lo conozco Es una persona increíble Es un rapero increíble Y teníamos el concierto Con él Ya habíamos hablado Con él Y todo Teníamos cita Para vernos Y no pude ir Porque estaba muy mal Estaba así como Tumbada en la cama Yo hago mala cara De irme a Bogotá No por Bogotá Ni por mi familia Ni por nada Es por el clima Muchachos A mí el clima De mi casa No me sienta nada bien Es tan frío Tan frío Me pone tan seca Y así como Entonces es como Ok Tengo que ir preparada Para que no me coja fuerte Porque yo la verdad Pensé que me iba A recuperar más acá Que iba a avanzar más Pero fue imposible Miren con esta cara Así Como que todo En la cara Se congestiona Si no No permite que Las cosas fluyan tanto Me hice heriditas He estado como Muy irritada Además para ir a la cita médica Me tocó abrir Esa boca horrible Me tuvieron que poner Harta vaselina Y pues eso Como que de todas maneras Me alcanza como A desgarrar un poquito Las heridas Entonces estoy bien Aporreadita La verdad Y las primeras semanas Tengo que ir Al odontólogo Para el tratamiento De conductos Y el 19 de diciembre Tengo cita médica Porque quiero que me revisen Varias cositas En el hospital Para que vean Que yo soy cero Antidoctores O sea Yo si digo que Todo es natural Es mejor Eso lo digo También digo Que varias veces Las prácticas médicas Me causaron Problemas graves También es un hecho No es una opinión Pero También yo digo Que los doctores A veces son importantes De vez en cuando Revisarse las cositas Para estar así Digamos que 1A Es Es bien Entonces yo voy a ir Al médico Este 19 Para que me revisen Así en general Estoy segura Que me van a hacer Muchas preguntas Y pues Con todo el gusto Se las voy a responder Para que sepan Que es lo que me está pasando En la piel Y todo Entonces También como les había hablado Hace rato De un encuentro En Bogotá Creo que Lo voy a hacer Fijo 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 Pero todavía no O sea Ups Tengo que esperar Un tiempito Primero para asimilar El clima Para ir a hacer Todas mis vueltas médicas También tengo que ir A sacar Disque la visa De Estados Unidos A ver si me la dan Entonces tengo Un montón de vueltas Ahí atascadas Voy a intentar sacar Tiempito para ustedes Porque me encanta Contarles cosas Es muy divertido Aparte es muy chévere ¿Saben? Porque A nadie le he contado El único que sabe Todo esto así Bien, 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 bien Es Manfred Que es quien me acompaña Pero yo nunca me reúno Con alguien Y pienso como Oye ¿Quieres que te cuente Mis historias médicas? Y no sale el tema Ese tema no es como Tan fácil de que salga Nadie me ha preguntado Como oye Cuéntame las veces Que ha sido urgencias En viajes Porque como que les digo Ese tema no No tiene la oportunidad De salir Y la verdad Es muy chévere contarlo Es divertido Y es como Como Escucharlo de mi boca Es como Parse todo lo que has pasado Alejandra Pero en parte eso me gusta Porque es chévere Como tener Tantas experiencias Para contar Como que no ha sido Así como plancheto Sino Una montaña rusa Pero bueno Eso es todo Los quiero mucho No se preocupen Por verme aporreadita Porque yo sé que Me estoy viendo así como Pero todo va bien chicos O sea Cositas que pasen El ánimo sigue Súper top 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 Y Nada Espero vernos otro día Besitos Y nos vemos ¡Ay! ¡Ay! Cuichita muñita Hola mi amor ¿Estás mormiendo muy rico? ¡Ay! 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 ¡Lindo! ¡Ay! 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 No, 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 no.